Este es el baile del negro zopilote Es un paso corto y otro muy largote Todo el mundo baila con el zopilote Desde el más chiquito hasta el más grandote Un remojoncito y a luego un briquito Es re facilito y se arma el relequito Mueves una alita pero muy cortita Y a luego la otra que sean parejitas Ahora las matitas como voladitas Y como remate una abrazadita ¡Ajajay! Ahora viene tropical Abusados Ahora rueda hay que hacer Sigue el ritmo sin parar Mueve todo y vas a ver Qué relajo vas a echar ¡Ey! ¡Córranle muchachos que ahí viene el zopilote! ¡Ajajay! ¡Mamá! ¡Ajajay! Este es el baile del negro zopilote Es un paso corto y otro muy largote Todo el mundo baila con el zopilote Desde el más chiquito hasta el más grandote Un remojoncito y a luego un briquito Es re facilito y se arma el relajito Mueves una alita pero muy cortita Y a luego la otra que sea parejita Ahora las patitas como voladitas Y como remate una abrazadita ¡Ajajay! ¡Ajajay! Y ahora viene tropical Muy abusados todos Ahora rueda hay que hacer Sigue el ritmo sin parar Mueve todo y vas a ver Qué relajo vas a echar ¡Ay mamacita! ¡Que me caloné el zopilote! ¡Ajajay! Tiene los trazos pilote Pero con el chino baila ¡Ajajay! 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 ¡Gracias!